Te miraba, mi canción estaba puesta Tenía ganas, ya me quería acercar No había visto nunca a una niña tan bella Me pegué y le dije si quería bailar Desde que te vi, no sé, ya no puedo olvidarte Vamos a otra parte, he escuchado hablar de ti ¿Y qué? No puedo controlarme, es inevitable porque Yo te quiero ver, como te hizo tu mamá Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4K Lo que tú quieras hacer, dime yo te voy a dejar Si somos Romeo y Julieta, que nadie se puede quedar Ey, no soy policía, pero te poseo Di que sí, que quieres ser mi esposo Rompe el corazón que yo lo gozo Rom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom Bésame el blon que yo nunca lo toso Cántamelo que yo así me lo gozo Bácame el billy, seas generoso Dame un besito y no es venenoso Yo sé que te gusta lento A mí me gusta también todo tu movimiento Por eso dale, que dale, que dale, que dale, que dale En la cama no hay modales, 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 modales En la cama no hay modales Cuando ella empieza no hay quien la pare Todo esos besitos que rico me saben La noche larga no quiero que acaben Sé los truquitos que le gusta a ella Flo de Paris pasando por Marbella Dale mami que la vida está bella Está brillando Flo superestrella Ella Ya sé que te di, no sé, ya no puedo olvidarte Vamos a otra parte y he escuchado hablar de ti ¿Y qué? No puedo controlarme, es inevitable, ¿por qué? Yo te quiero ver como te hizo tu mamá Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4K Lo que tú quieres hacer, dime yo te voy a dejar Si somos Romeo y Julieta que nadie se puede enterar Uh, uh, báilalo mami Bótalo, bótalo, dale, dale sabroso Pero esa nena que me tiene en vela y me pone rápido y furioso Cuando acelera no frena, me tienta, me cela y me pone rabioso Pero siempre lo arreglamos, me manda besitos, ya estoy cariñoso Yo te quiero ver como te hizo tu mamá Yo te quiero ver como te hizo tu mamá Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4K Lo que tú quieres hacer, dime yo te voy a dejar Si somos Romeo y Julieta que nadie se puede enterar Hey, yo te quiero ver Hey, yo te quiero ver RUFUV Lola no baila sola Yo te quiero ver Te voy a ir mal a la y RUFUV Yeah, yeah Ey